El 2022 estos productos sufrieron un alza importante en sus precios. El pan, consumido por la mayoría de los chilenos, alcanzó un valor superior a los 2.000 pesos por kilo, lo que afectó al bolsillo de los consumidores. Están todos los insumos súper caros, la verdad que no se sabe el motivo exacto de tanta subida de precios, que de repente uno va al supermercado, lo pilla a un precio, el otro va a la semana después, sube 400 pesos y así. Y creo que está sobre 2.000 pesos, 2.000 y tantos pesos, hoy día son un disparate. En la casa donde hay varias familias, por lo menos yo soy yo y mi señora, con medio kilito alcanzamos. Pero donde hay harta familia hay que comprar un kilo y medio, dos kilos, ya 2.000, 3.000 pesos, hasta plata, para puro pan. En esta panadería el kilo está a 2.100, el mismo valor que hace tres meses. Además, tienen una opción más económica. El que ven en bolsas no es del día, está a 1.400 pesos el corriente y a 1.600 el especial. En los últimos meses no ha habido alza, pero el año pasado sí tuvimos que subirlo varias veces, porque la harina subió la manteca, la levadura, entonces tuvimos que subirlo bastante varias veces. Con la harina pasa lo mismo, precios estables. Desde octubre del año pasado el valor que usted ve es exactamente el mismo. En este último tiempo no ha habido alzas de harina, ya, eso no significa que por un tema de fluctuación de trigo no vaya a haber una alza más adelante, pero hará cosa de unos dos o tres meses no ha habido alza de harina, por lo menos nosotros, ya incluso ha bajado un poco. Esta molinera sufrió el aumento de precios durante el año pasado. Razones hay varias. Sí hubo un incremento consecutivo en los precios por varios factores. Alza dólar, sin duda nos afectó mucho a los productores de harina. En el grano la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania es un país que exporta mucho grano. Eso, a mediados del año pasado, sí trajo un impacto en el valor de las harinas. Ahora, una nueva coyuntura podría influir. Los incendios forestales. Desde acá, esperan que los precios se sigan manteniendo para el público. Las ferreterías también sufrieron alza el 2022. Hoy, el panorama es distinto. O así lo relata Lucila, trabajadora de este local, en la provincia de Bío Bío. En paralelo, la delegada informó a TVU Noticias a comienzos de semana que algunas empresas estaban aumentando el valor de los materiales para reconstrucción. Nosotros al menos vamos a mantener nuestros precios y en caso de que llegue más económico, siempre se va a mantener más económico. No estamos de acuerdo con que ahora, con lo que está pasando a nivel país, país, en realidad, con el tema de incendios, se suban los precios, ya que igual la gente necesita buscar economía para poder arreglar sus casas. Dos rubros distintos, pero que tienen algo en común. Estabilización en sus precios. Sobre el futuro poco se sabe. De momento, esto seguirá así, por lo menos a corto plazo.